Productores del documental El Salvador Archivos Perdidos del Conflicto Armado lanzaron anoche la segunda parte de dicho largometraje el cual cuenta los acontecimientos de los años en los que duró el conflicto armado. Son 100 minutos que relatan historia, enseñanza y recuerdos de una época marcada por la guerra y cambios políticos vividos en el país durante los años 80. Hemos tratado nosotros de resumir de la manera más responsable posible lo que sucedió en la guerra en El Salvador y hacerlo de una manera entretenida que de verdad te haga a vos quererte involucrar con la historia. Se trata de la segunda parte del documental Archivos Perdidos del Conflicto volumen que a través del testimonio de 52 personas cuenta lo ocurrido durante la ofensiva de 1981 y la de 1989, la cual fue denominada la ofensiva final hasta el tope. La generación de este tiempo no ha conocido el conflicto y entonces ahí van a poder crearse su propio criterio y hacer su propio análisis para tener un pensamiento de lo que es que realmente pudo haber sucedido en El Salvador. Creo que este fin es valioso como un regalo para el pueblo salvadoreño, para nuestras nuevas generaciones, para que sepan lo que se ha vivido en El Salvador, la tragedia que vivimos y para que esto jamás se vuelva a repetir en nuestro país. Creo que este fin es valioso como un regalo para el pueblo salvadoreño, para nuestras nuevas generaciones, para que sepan lo que se ha vivido en El Salvador, la tragedia que vivimos y para que esto jamás se vuelva a repetir en nuestro país. Es un largometraje que recopila alrededor de 2.000 archivos procedentes de canales de televisión y periódicos, así como escenas impactantes del conflicto armado, los cuales estarán disponibles en las carteleras de los cines a partir de este jueves 22 de enero. Hansen Cáceres para Tele2.